Importancia de la salud mental en situaciones de confinamiento Salud mental Con la expansión del coronavirus en el mundo, las medidas que los gobiernos toman, el miedo y la ansiedad pueden convertirse en compañeros diarios. Se dispara la hormona cortisol que es producida por la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés. Algunas personas son más vulnerables al sentir depresión. En niños A medida que la crisis del coronavirus continúa, los padres de todas partes están teniendo dificultades para mantener a los niños saludables y ocupados. Si usted se preocupa por proteger y cuidar a sus niños durante la crisis, siga estos tips 1. Juegos de mesa Ludo y ajedrez El ludo principalmente para 4 personas y el ajedrez solamente de 2 2. Serpientes y escaleras Un juego donde el que llega primero gana y Jenga gana el que no hace caer la torre. 2. Lectura Puedes acompañar con lecturas como historietas, cuentos para niños, también con anécdotas, fábulas para desarrollar su imaginación y mantener su cabecita ocupada. 3. Ejercicios y meditación Los ejercicios en casa, acompañados de mamá y papá, son fundamentales para que los músculos del pequeño no se atrofien, siempre acompañados con la debida seguridad. También podemos optar por meditación 3. Ejercicios y meditación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!